Damos gracias a Dios, amados hermanos, que nos permite una vez más poder adorar, adorar su nombre. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta noche, en esta tarde? ¡Aleluya! ¡El vivo y reina por todos los siglos! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Conozco a uno de los pobres, a uno de los pobres, a uno de los pobres. Él fue el ángel viento, su gloria es hacia el mar, el mundo va a llegar al mar, en el pueblo yo confiar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar, en el pueblo yo confiar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar, en el pueblo yo confiar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar, en el pueblo yo confiar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar, en el pueblo yo confiar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar, en el pueblo yo confiar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar. Él fue el ángel viento, su gloria es más que el mar. No quiero más de su poder No quiero más de su presencia No quiero más y más de ti Quienes que nos coge No quiero más y más Quienes que nos coge No quiero más y más Quienes que nos coge No quiero más y más Quienes que nos coge No quiero más y más Quienes que nos coge ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!